¿Qué es la presentación? ¿Cuándo tengo que ir terminando para que podamos ir a comer? Bueno, sí, yo tengo este título tan largo, pero para que sepáis lo que hago, yo soy el responsable dentro de Microsoft y específicamente la parte de Azure de relacionarme con los desarrolladores en España. Es decir, soy el responsable de que los 300.000 desarrolladores profesionales que puede haber en España, más o menos, conozcan lo que es capaz de hacer la plataforma Azure. Y bueno, como no sé si voy a tener tiempo para poder contar todo lo que os tengo que contar, ahí tenéis un código QR que podéis escanear en cualquier momento. Va a estar a lo largo de toda la presentación en la que vais a poder descargar el contenido de esta presentación, vais a poder acceder a un curso gratuito para aprender Azure DevOps, vais a poder acceder al código fuente que voy a usar y también lo que vais a poder acceder es a contenido un poco más avanzado. Si ya estáis un poco más metidos dentro del mundo DevOps y de las herramientas que se usan, pues también es interesante que lo veáis. Lo tenéis ahí y lo podéis coger y lo podéis disponer en cualquier momento. Empecemos. Vale, yo creo que no hay charla sobre el mundo DevOps que no empiece con qué es esto de DevOps y las diferentes definiciones. DevOps es... Esta mañana he recibido un correo en LinkedIn de un recruiter que buscaba un ingeniero de DevOps. ¡Ah! Ingeniero de DevOps, eso... Pero vamos a vernos... ¿Pero DevOps qué es? ¿Es un rol? ¿Es cultura? ¿Son herramientas? ¿Es una religión? Y cuando digo, sí, ¿verdad? Alguno ha dicho por ahí, sí, es una religión. Vamos a ver, los que llevamos ya un tiempo en tecnología, a veces sabemos que vemos muchas de estas cosas como si fuese algo cuasi religioso. Pero la verdad es que a mí todo esto, pues no me convence de todas estas definiciones. Entonces, bueno, pues... Donovan Brown, que es el Program Manager de Azure DevOps en Redmond, donde está la sede de Microsoft, la verdad es que él hace una buena analogía. Seguro que la habéis visto por ahí, pero creo que vale la pena que veamos esto. Es un vídeo... Vale, no tengo sonido, pero bueno, os podéis figurar que mientras están haciendo este pisto del año 1950 en Indianápolis, pues por ahí van pasando los coches a toda velocidad en ese óvalo que es Indianápolis. Y bueno, pues hay un señor con un martillo, hay otro señor rellenando el depósito, pasan cosas en ese coche. Vamos, el parabrisas se lo han dejado de lujo. Vale. Y ahora tenemos un pisto un poquito más actual. Igualito. Vale. ¿Alguien sabe quién es el piloto que iba? Alonso. Es Fernanda Alonso, efectivamente. Y bueno, yo cuando vi esto dije, joder, es justo lo que yo quiero. Es la analogía perfecta para comparar cómo es una empresa antes de implementar una cultura DevOps y después de implementar una cultura DevOps. Me sirve de maravilla. Así que fui a contárselo a todo el mundo, claro. Y claro, había mucha gente que dije, pues sí, lo vio y tal, pero hay otra gente que me dijo, no, 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 para nada. Para nada. Es que en este segundo pisto había mucha más gente haciendo cosas. Entonces, es mucho más fácil con toda la gente que hay hacer todo esto más rápido. Y dije, ¿cómo que cuando haces las cosas con más gente es más fácil? Y otros incluso me dijeron, joder, pero es que en el primer pisto hacen más cosas. Es que le echan la gasolina al coche y todo. Y yo, pero bueno, es que en el segundo es que no hacía falta echarla. Y entonces lo que me di cuenta es que no todo el mundo tiene la misma apreciación sobre las ventajas que puedes tener cuando implementas una cultura DevOps. Vamos a hablar un poco de este aumento del personal. Yo ya tengo unos años y en el siglo XX, esto suena fatal, pero bueno, cuando yo trabajaba en una operadora de telecomunicaciones, en la operadora, porque no había otra, pues cuando había que ir a poner en producción algo, yo necesitaba tres cosas. Un CD, donde ponía el software más la documentación, una chaqueta para no pasar frío en el datacenter y el marca. Sí, sí, en papel. Entonces, ¿debe ser millennial y no has visto el marca en papel o cómo es esto? Sí, necesitaba el marca en papel. Y entonces, bueno, me cogía el taxi, me iba al centro de datos de Julián Camarillo y yo esperaba que el ingeniero de sistemas se dignase a entrar conmigo al datacenter, todo un ritual, abriese las puertas de los racks de producción y, bueno, pues yo allí me podía, bla, 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 me metía el CD, me metía los pasos de producción directamente, o sea, tenía los permisos para acceder a producción allí a saco matraco, pa, 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 hacía los cambios, otro servidor, otro servidor y, mientras tanto, yo estaba allí con mi chaqueta, con mi gorra, para no pasar frío y no coger en julio, pues, un catarro de narices por el cambio de frío-calor, mientras el ingeniero de sistemas estaba detrás, calentito, alejado de los chorros fríos que me estaban cayendo a mí encima y a los servidores leyendo el marca, embebido en el marca. Bien, si yo era lo suficientemente rápido y sigiloso, yo podía salir de aquella sala después de terminar y el tío todavía estaba leyendo el marca ahí dentro y a partir de ese momento era su problema, era su pesadilla mantener aquello. Ah, tío, yo ya lo he puesto en marcha, es tu problema. Yo soy el de desarrollo, tú eres sistemas, tú lo operas, tú mantienes las luces en marcha. Bien, trasladar eso ahora a hoy en día. No sabemos ni dónde están los servidores de producción. Como muchos sabemos que están en Europa occidental, que están en Costa Este de Estados Unidos, Costa Oeste, no más. Por supuesto, acceso con las claves de producción, ni de coña. Pero vamos, ni de coña, imposible tener hoy las claves de producción. Pero además es que tenemos la gente de operaciones, tenemos la gente de desarrollo, tenemos la gente de calidad, tenemos la gente de seguridad, la gente de compliance, la gente de... Es decir, tenemos una cantidad de gente alrededor del desarrollo como no ha habido nunca. Y sin embargo, las cosas son más ágiles y funcionan mejor. Eso es una de las diferencias que tenemos hoy en día. Hoy hay más gente trabajando en desarrollo de lo que ha habido nunca. Y eso es una diferencia muy importante y eso es uno de los cambios que a día de hoy nos ha traído el poder trabajar con una cultura como es la cultura de Vox. La automatización. Vale, es posible que aquí vemos personas que están haciendo cosas sobre el coche, pero realmente ahí hay una persona con una llave especial para quitar la rueda, hay otra persona con un gato especializado para quitar la rueda, hay otra persona que está manteniendo las ruedas cogidas, hay otras tuercas que están realizadas, es decir, hay una serie de herramientas especiales. Bien, en el mundo de Vox ocurre lo mismo. Tenemos integración continua, despliegue continuo, infraestructura como código, es decir, tenemos muchísimas herramientas que nos ayudan realmente a poder dar valor, a poder dar valor dentro de toda esta estructura. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de dar valor, lo que nos tenemos que centrar es en cómo los equipos son capaces de aportar ese valor. Si os dais cuenta, por ejemplo, en esta foto que he tomado, hay dos personas, no se ve muy bien por la resolución, pero hay dos personas que están cronometrando. Y cuando digo que están cronometrando, lo que están haciendo es coger el tiempo en lo que se hace este pisto, que son unos tres segundos, y medirlo. ¿Para qué lo miden? Porque lo que quieren es poderlo hacer en dos segundos y medio. Entonces es necesario estar monitorizando este automatismo que han implementado ellos para poderlo hacer mejor todavía. Y eso es exactamente de lo que se trata la cultura de Vox, de ser capaces de dar valor, siendo capaces de mejorar continuamente los procesos, esa automatización que está dentro de los procesos. El shift-left. Shift-left, bueno, la verdad es que normalmente en las charlas, pues tengo que explicar un poquito de qué va esto, pero gracias a que ha habido, ya lo han explicado un poco antes otros compañeros, pues bueno, el shift-left es como se van mejorando estos procesos poco a poco y se van eliminando los cuellos de botellas que te encuentras ejecutando. Por ejemplo, vamos a fijarnos en el cuello de botella de lo que me decían, por ejemplo, mis colegas al principio del tema del llenado de combustible. ¿Cómo el llenado de combustible hace que sea más complicado? ¿Y cómo el llenado de combustible ha llegado a un punto en que se ha eliminado? Si vemos este llenado de combustible, ¿vosotros pensáis que es el cuello de botella de este pisto? No. ¿Cuál es el cuello de botella de este pisto? El tío del martillo. Es el tío del martillo. Es que tenemos un tío pegando martillazos. ¿Cuál es la manera más sencilla de mejorar este proceso? Sí, cuatro tíos. Pones un tío en cada rueda dando martillazos. En vez de 40 segundos, pasas a 10 segundos. Entonces, sí, entonces ya es el cuello de botella el llenado del depósito. Ahora, ¿cómo mejoramos ahora ese llenado del depósito? Pues bueno, podemos meter una manguera más gorda para que haya más flujo, una bomba de presión para que vaya más rápido. Es decir, hay mejoras tecnológicas que hacen que ese proceso mejore. Pero, ¿lo ideal no sería cómo ha ocurrido en el pisto eliminar por completo ese proceso? Digamos que la Fórmula 1 ha evolucionado en estos 50 años para que no sea necesario hacer esa recarga de combustible. Es decir, han ido desplazando, han ido haciendo shifting left los ingenieros mejorando el proceso del llenado de combustible hasta que ha sido irrelevante y entonces se ha eliminado. Eso es otra de las tareas que tenemos que implementar si queremos dar valor dentro del mundo DevOps. Así que, ¿qué es DevOps? Y ahora voy a leer. DevOps es la unión de gente, procesos y productos que permiten o habilitan la entrega continua de valor a los usuarios finales. Yo aquí no estoy hablando para nada de software. No estoy hablando de tener una release en X o una release en Y. No, aquí estoy hablando de dar valor a los usuarios. Y os quiero decir que es posible dar valor a los usuarios sin necesidad de hacer un cambio en el código. Es que no es necesario. Los que trabajáis, por ejemplo, en e-commerce sabéis perfectamente de lo que hablo. Una plataforma e-commerce está dimensionada a una carga X, pero cuando llega el Black Friday, Cyber Monday, las Navidades, lo que haces es, o los ingenieros que están ahí, lo que hacen es redimensionar esa carga a otras capacidades. Esa es una de las cosas con las que puedes dar valor. Y esa es una de las cosas que tenemos que darnos cuenta. El valor no es algo que... El valor es una de las metas que tienes dentro de la cultura DevOps. Y voy a sacar un tema que es bastante peleagudo normalmente cuando hablamos de cultura DevOps. ¿Quién no ha oído que la cultura DevOps no puede funcionar? ¿Que el DevOps no funciona? Sí. Porque los desarrolladores y los operadores, los devs y los ops, en realidad se llevan a matar. ¿Quién ha oído esto? No os veo las manos, pero alguno estará levantándola, espero, ¿no? Porque es una de las cosas bastante habituales. Pues es bastante habitual oír esto, oír que se llevan a matar. ¿Pero es real esto? Pues sí. ¿Por qué ocurre esto? Pues lo que ocurre es lo siguiente. El objetivo de los operadores, de la parte ops, es mantener las luces encendidas. Es decir, que las cosas sigan funcionando. ¿Cómo lo consiguen? Pues lo consiguen evitando que haya cambios. Reteniendo al máximo la puesta en marcha de soluciones. ¿Y cuál es el objetivo que tienen los desarrolladores? Pues implementar nuevas capacidades dentro del software. Por lo tanto, lo que nos encontramos es con dos equipos que tienen dos objetivos diferentes. Porque los dos ven el valor de diferente manera. Por lo tanto, es importante que las dos partes estén alineadas. Que las dos partes trabajen sobre las mismas metas. Por eso tienen que trabajar sobre dar el mismo valor. ¿Es sencillo eso? Pues no. La gente es resistente al cambio. Se ha hablado ya mucho de la resistencia al cambio. La resistencia al cambio es real. De hecho, luego os voy a dar un consejo para tratar de vencer a la resistencia al cambio. La resistencia al cambio es real. Es muy difícil cambiar a la gente. Joder, cuando llega Ansible, pues resulta que, joder, pero si es que ya tenemos todo ya con Chef, tío. No fastidies. Y ya nos digo la gente que trabaja con frameworks de Javascript, que hay uno nuevo cada semana. Si es que tengo que quitarme trozos del cerebro para meter cosas nuevas. Pues sí, es verdad. Tenías que estar aprendiendo constantemente. Pero la realidad es que si no haces eso, pues te va a ocurrir como en el vídeo, que te van a pasar los coches adelantando, porque tu pit stop es muy lento. Entonces, es una realidad. Tienes que estar ahí y lo tienes que hacer. Vale, ¿cómo os podemos ayudar en Microsoft o desde Microsoft? Pues lo primero y fundamental es usando la plataforma Azure. ¿Qué ventajas que ofrece Azure? Pues Azure lo que ofrece es infraestructura como servicio, plataforma como servicio y servicios serverless. Es decir, si tú necesitas mover una plataforma o un servicio que tienes construido a la nube, pues puedes hacer un shift and lift y moverlo tranquilamente a tu IaaS. Pero, a ver, yo no os voy a dar muchos consejos en esta charla hoy, pero si hoy creo que os tengo que dar un consejo es, por favor, considerar seriamente la modernización de aplicaciones usando tecnología serverless. Tecnología que os permite no tener que parchear vuestro sistema operativo. Es que no hay sistema operativo. Que os permite escalado de grano fino. Tú ya no escalas añadiendo máquinas. No, tú lo que escalas es haciendo peticiones, o más o menos peticiones. Es decir, esa es una de las partes más importantes. Por supuesto, capacidad y potencia. Vamos a ver. En la nube de Microsoft vas a tener más capacidad de la que tu empresa va a necesitar en la vida. De hecho, hay una cosa que en las charlas ya no digo. Y es el número de zonas que tenemos disponibles dentro de la nube de Azure. ¿Por qué? Porque es que él cambia todas las semanas. Si hoy digo que tengo 56, pues probablemente ya me he equivocado porque creo que hay 60 y algo. Entonces nos dice, vas a tener más que la capacidad que cualquier empresa del mundo va a necesitar. Y sobre todo también porque es abierta. Olvidaos de que en la nube de Microsoft solo os podéis trabajar con tecnologías Microsoft. Eso os acabó hace mucho tiempo. De hecho, a día de hoy, probablemente no creo que diga nada que sea secreto, dentro de la nube de Azure corren más sistemas operativos Linux que sistemas operativos Windows. ¿Eso es un problema para Microsoft? En absoluto. Al revés. Cuando Microsoft dice que Microsoft quiere a Linux, es real. Lo quiere porque es parte fundamental del negocio de Azure. ¿Qué tecnologías se necesitan para dar soporte a esta cultura? Yo creo que la primera y fundamental es la integración continua. Creo que fue el principal habilitador de que todo esto funcionase y de que cambiase toda esta filosofía. Ahora, os voy a dar un consejo. Bueno, os quiero preguntar antes de aquí ¿quién no hace integración continua todavía? Vale, veo unos cuantos por ahí. Os voy a dar un consejo. Cuando volváis a las oficinas, no le digáis a nadie que habéis estado aquí. No le digáis a nadie que quieres implementar integración continua. No pierdas ni un minuto en intentar convencer a nadie de que quieres implementar un servicio de integración continua. Y me explico. Cuando tú, si eres un desarrollador, probablemente en vuestros equipos siempre hay alguien con unas zarpas así de grandes que los viernes por la tarde sube código que no funciona. ¿No? Vamos a llamar a este personaje Paquito. Vamos a llamar a Paquito los viernes por la tarde te la lía. No, no te la lía el viernes por la tarde. El viernes por la tarde os vais todos felices a casa. El lunes por la mañana coges el código, la última versión del código, te lo bajas y no funciona, tío. Es que no funciona. ¿Y quién ha sido? Pues Paquito. Ah, como la semana pasada. Sí, sí, es que es un zarpas, es un muñón, tío. La lía parda siempre. Bueno, pues si tú implementas un servicio de integración continua que descargue ese código en una máquina, lo compile y lance una serie de pruebas básicas, tú vas a saber, gracias a un correo, que eso ha funcionado o no ha funcionado. ¿Y qué va a pasar el lunes? Pues que el lunes te va a llegar un correo diciendo Paquito la ha vuelto a liar. Y como Paquito la ha vuelto a liar, tú, pues en vez de usar el código que subió Paquito, sigues trabajando en tu rama y mientras tus compañeros están despotricando de Paquito, como todos los lunes por la mañana, tú estás tranquilamente. Se acercarán a ti y te dirán, oye, ¿qué pasa, Diego, tío? ¿Qué haces tú currando? ¿Si está resto roto? ¿Si está la rama rota? Y yo, no, no, es que mira, he recibido este correo de mi sistema de integración continua porque esto es lo que hace. Me avisa de que aquí hay un problema y entonces yo puedo reaccionar. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Oye, ¿me puedes meter a mí también en esa lista de correo para yo también para que me avise? Y ya les tienes convencidos. Es así de sencillo. A la gente se le tiene que convencer a través de lo que les duele. No intentes convencerles de las bondades del mundo de Vox o de la integración continua, despliegue continuo, porque no te lo van a comprar. La gente se resiste al cambio. Lo que tienes que hacer es intentar que ellos vayan hacia tu cambio. Otra parte que ya está surgiendo y que es muy importante es la parte de despliegue continuo. En la parte de despliegue continuo tenemos la posibilidad ahora mismo de... Digamos que he oído mucho hablar del mundo Agile a lo largo de estas charlas que hemos tenido, pero una de las cosas que sí que funciona y es real es que es capaz de crear incrementos de software de manera frecuente y de manera predecible. Si tú eres capaz de crear un Word para desplegar en un Tomcat una imagen Docker o una librería, el ser capaz de llevar eso inmediatamente a producción tiene gran valor. ¿De acuerdo? Eso es lo que te permite la integración, el despliegue continuo. Y por último toda la parte de monitorización. Si eres capaz de medir y tener métricas vas a saber lo que pasa en tu negocio. Vale. Y desde Microsoft ¿cómo os podemos ayudar? Bueno, pues en Microsoft tenemos una herramienta que es Azure DevOps que en realidad es una herramienta que ya teníamos que se llama VSTS pero que no es solo un rebranding. Lo que permitimos ahora es que tú puedas elegir qué quieres usar de esas diferentes herramientas que tenemos. es decir, que tú puedas elegir usar el sistema de repositorios, el sistema de gestión de los proyectos, la parte de pipelines, de integración continua, despliegue continuo, gestión de planes de pruebas y artefactos. Es decir, tú ahora puedes decidir qué quieres usar. Ya no tienes que coger todo el paquete, puedes decidir lo que usar. Obviamente si tú coges todo esto junto lo que tienes es un stack que te va a funcionar de manera integrada y de manera sencilla. Pero la realidad es que vosotros probablemente si ya estáis metidos y un poco avanzados en esta cultura lo que vais a tener ya es probablemente una herramienta que te gestione tickets o que te gestione diversas capacidades. Vas a tener un sistema de gestión de versiones. Vas a tener un sistema de integración continua. Es decir, puedes tener un Jira, puedes tener GitHub, puedes tener Jenkins, puedes tener muchas cosas. ¿Tienes que tirar esto para adoptar alguna de estas herramientas? No. De hecho, lo que tú tienes que hacer es construir tu propio pipeline, tu propio conjunto de procesos y elegir cuáles son las piezas de nuestro puzzle que te ayudan a solucionar mejor el problema. Ahí es donde creo que podemos dar valor. Otra cosa que es muy importante y a mí me gustaría destacar es que a día de hoy probablemente el servicio estrella dentro de Azure DevOps es Azure Pipelines, la parte de construcción. A día de hoy, y esto probablemente lo sabéis todos aquellos que habéis trabajado en proyectos de código abierto que tenéis que trabajar con diferentes o diferentes plataformas, simplemente los que trabajáis con diferentes plataformas, que tenéis que tener un sistema de integración continua diferente para cada uno de los proyectos. Es decir, si trabajas con una plataforma Windows 1, si trabajas con la de Mac, otro, otros ficheros de configuración y si trabajas con Linux, otros. Bien, con Azure DevOps tú puedes desplegar con un único fichero de configuración puedes desplegar en Mac, puedes desplegar en Linux y puedes desplegar en Windows. Es decir, puedes tener toda esta configuración centralizada. ¿Realmente tienes que trabajar con tecnologías Microsoft para poder trabajar con Azure DevOps? No. Absolutamente no. De hecho, no sé si vamos a tener tiempo para hacer la demo porque vamos un poquito pelados, pero lo que yo os voy a mostrar aquí es una demo de algo que está hecho con Python, con repositorios en GitHub y sobre artefactos o despliegue sobre repositorios de librerías pipi, que es la parte de Python. De nuevo, ¿eso es un problema para Microsoft? No. Es lo habitual. Y de hecho, en el sistema de integración, perdón, en el sistema de despliegue continuo, tampoco tienes por qué trabajar con Azure. Puedes trabajar con Amazon, con AWS, puedes trabajar con Google, puedes trabajar con otros proveedores incluso. Y si no encuentras el proveedor que tienes, puedes construirte tú tu propio driver o tu propia tarea para poderlo hacer. esa es la realidad. La realidad es que tú puedes elegir. Podemos ampliar el ecosistema Azure usando las herramientas que más, iba a decir mejores, no, más populares, porque el tema de mejores, pues bueno, siempre es opinable. pero que tú quieres tener, por ejemplo, extender tus pipelines con Terraform, adelante. Terraform es una herramienta magnífica, pero tan buena como Ansible o bueno, si ya eres de, un poco, llevas más tiempo en esto y has trabajado con otras, pues con Chef o con Puppet. Eso es un problema. No, de hecho, os animo a que lo hagáis así, que utilicéis las herramientas que queréis. Que no quieres usar pipelines si quieres usar Jenkins, puedes integrar Jenkins. Nadie te dice que no. De hecho, os animamos a que busquéis la combinación adecuada a la mejor a vuestras necesidades. Bien, vamos a ver si puedo mostraros cómo crearos una cuenta. Vale. Y enseñaros un poco cómo es Azure DevOps. Si vais a empezar con Azure DevOps, el sitio más sencillo es el siguiente. Azure.com barra DevOps y aquí lo que vas a poder empezar es a registrarte y empezar a trabajar con ello. ¿Tienes que pagar algo por el servicio? No. Si tú eres una... Si tú, por ejemplo, trabajas con repositorios de código abierto en GitHub, tú puedes tener acceso completo a la plataforma y además a 10 pipelines concurrentes. ¿Vale? Porque esa es un poco la filosofía Microsoft. Ahora mismo de apoyar código abierto. Que quieres tener acceso a usar la herramienta pero, bueno, no quieres probar. Puedes probarla también y puedes tener un pipeline con repositorios privados si es lo que deseas. A partir del... Evidentemente, cuanto más escales, pues vas a necesitar más recursos y es ahí donde entra lo que tú tendrás que registrarte o no registrarte a los diferentes servicios. Como es granular, pues tendrás que elegir si quieres usar unos, otros o ninguno. Una vez que está registrado, pues normalmente lo que tienes que hacer es entrar a devazure.com y lo que tienes aquí es la pantalla principal. En este caso, yo tengo aquí varios proyectos. Esta es mi organización que como veis es personal y aquí tengo un proyecto que es un side project mío que es esta herramienta que está hecha en Python que me sirve pues para mostraros cómo funciona. Vamos a ver si puedo entrar y os puedo mostrar cómo se ve, por ejemplo, un proyecto abierto como es el propio de Azure DevOps. Azure DevOps, el equipo de ingeniería de Azure DevOps usa Azure DevOps para desarrollar Azure DevOps. es decir, utiliza el modelo origen, ¿no? Habéis visto la película de que se sueña, que se está dentro de un sueño, que se está dentro de un sueño. Bueno, pues este es el modelo que sigue este servicio. Abrimos Azure DevOps y bueno, es una pena porque la resolución igual nos va a dejar ver con mucho detalle algunas de las gráficas, pero bueno, podéis ver que es fácil acceder a información de cómo está este proyecto, ¿no? Pues velocidad, sprints, etcétera. Luego contaré un poquito más sobre eso, solo estoy dando una visión inicial. Vale, esta es una manera de darse de alta, pero si sois usuarios de GitHub y queréis integrar GitHub con Azure DevOps, podéis ir directamente al Marketplace de GitHub buscáis Azure Pipelines a ver si es porque no es DevOps, es Pipelines y aquí lo tenéis. Tú aquí puedes directamente integrar tu proyecto dentro de GitHub con Azure Pipelines directamente, por ejemplo, instalando de manera gratuita. Y con eso ya lo tendrías. con eso ya empezarías a poder crear tus propios procesos de integración y despliegue continuo. Eso es lo único que haría falta. También podrías usar Azure Boards o podrías usar algunas de las otras herramientas que tenemos disponibles. Vale, vamos a volver a a la presentación y vamos a ir desgranando cada uno de los diferentes servicios. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Bien. El siguiente y uno de los digamos proyectos principales sería el Azure Boards. Y en Boards pues es el sitio donde tú vas a tener tus paneles Kanban, donde vas a tener tus backlog, donde vas a tener tus bugs, donde vas a tener tus features, donde vas a tener tus use cases, tus epics, tus sprints, tus iteraciones, todo. Cuando pone aquí que está listo para Scrum, es cierto, los paneles están listos para Scrum y tú puedes además personalizarlos de tal manera que se adapten más a cómo quieras tú presentar la información. Mucha gente me pregunta, pero bueno, ¿qué diferencia tiene esto, por ejemplo, con el GitHub Isus? Bueno, que sepáis que GitHub es otra empresa de Microsoft, ¿de acuerdo? que adquirió hace unos meses con la que nos estamos integrando constantemente y que además vais a ver, a ver si puedo hacer la demo, cómo es posible trabajar de manera conjunta y que como Azure Boards es capaz de seguir el trabajo de los desarrolladores en GitHub de manera directa. Pero esto es una de las cosas que es más chula. Cuando tú trabajas con GitHub Issues, por ejemplo, pues lo que puedes meter son eso, Issues. Tú puedes introducir la información y cuando quieres añadir información más detallada del proyecto, normalmente lo que tienes que hacer es empezar a jugar con tags, poner tags por aquí, por allá, etc. Una de las ventajas que tiene Azure Boards respecto a Issues es que está más centrado en la gestión completa del proyecto, gestiona personal, gestiona diferentes partes del ciclo de vida, gestiona iteraciones, por lo tanto puede hacer algo mucho más rico. Y sobre todo es capaz de introducir información o viene definida con información que de otra manera no sería posible tener. Os pongo un caso, tú puedes tener información sobre la velocidad, sobre la prioridad que tengas en tus tareas o en tus historias de usuario. ¿Vale? ¿Dos minutos? Pues poco vamos a poder hacer de Azure Boards. Vale, pues, vale, ante esta situación límite, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es, descargaos la presentación aquí, tenéis vídeos que podéis ver cómo funciona y parte de las demos que os iba a mostrar también están aquí demostradas, pero bueno, antes de irme lo que os voy a hacer es os voy a enseñar pues os voy a enseñar un poquito. A ver. Pues la parte de métricas, ¿vale? Vamos a Boards. y bueno, aquí tenemos, vamos a ver si podemos reducir un poco esto para que se vea. Sí. Bueno. Vale. Dentro de Boards, como os he dicho, podemos gestionar, por ejemplo, los planes. Los planes es el conjunto de sprint que tenemos. ¿Vale? Y a ver si lo vemos y la Wifi no me traiciona. Por ejemplo, aquí tenemos dos líneas de desarrollo y ahora mismo nos encontramos a mitad del sprint 149. Si os dais cuenta, por ejemplo, están trabajando, el equipo de ingeniería Azur de Boards está trabajando con sprints de 15 días que la verdad son sprint cortos y significa que esto es un equipo bastante maduro. ¿Vale? Si tenemos que ver, por ejemplo, en detalle lo que tenemos en un sprint, pues lo que tendríamos que hacer es ir a sprint y desgranar la información. Y si queremos tener todavía una visión general de lo que está ocurriendo, lo que hacemos es ir a Boards y tener una visión completa, por lo menos para que lo veáis, de cómo se gestiona el Kanban. A la izquierda tendríamos los nuevos elementos. ¿De acuerdo? Aquí a la izquierda tendríamos los nuevos elementos y aquí tenemos cómo van transitando a lo largo del proceso hasta que se lleva a la parte Dawn. De hecho, en este sprint el equipo de Azure Boards ha cambiado algunas de las definiciones con las que se trabaja para definir el proceso de hecho o completado. Antes lo que aparecía ahí como completado era Dawn, ahora es completado y aquí han aparecido nuevos estados intermedios. Lo cierto es que este es un proyecto que va creciendo y que va madurando. Por terminar ya porque ya me están echando del escenario os voy a comentar muy rápidamente Pipelines. Recordad que Pipelines es el sistema de integración continua e integración y despliegue continuo ¿de acuerdo? Que podemos trabajar como una plataforma que es extensible y cuando es extensible significa que si tú hay alguna de las tareas que quieres implementar y no se adapta a ti lo que tienes que hacer es un fork de esa tarea del repositorio VSTS de GitHub buscas la que sea más sencilla la bajas la adaptas y te la subes tú mismo para usarla en privado. Si ves que es buena y que puede interesar a la comunidad pues oye lanza una pull request directamente sobre el repositorio principal y a ver si se te acepta. De hecho hay bastantes que se han aceptado. Por supuesto ahora mismo el sistema de despliegue continuo no solo trabaja con múltiples proveedores del mundo cloud sino que trabaja con contenedores trabaja con Kubernetes con servidores de aplicaciones tradicionales con tecnologías Microsoft es decir con todo con absolutamente todo así que os recomiendo que le echéis un vistazo. Bueno lo que os he comentado aquí es extensible y muy importante volvemos al tema cultura yo sé que probablemente vosotros sois capaces de sacar código cada 15 días o cada mes pero ¿cuántos de vosotros sois capaces de que ese código vaya a producción en horas o minutos? Muy poca gente. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque los operadores la gente que trabaja poniendo en producción o manteniendo las luces encendidas no confía en los desarrolladores. Digo muy bien no confías en los desarrolladores pero oye confía en las tareas confía en la automatización confía en estas herramientas que estamos usando. ¿Vale? Si somos capaces de desplegar de manera repetible y testable confía en esto utilizar este discurso cuando tengáis que trabajar con equipos de operaciones que tengan esa resistencia. Temas de Azure Repos mucha gente me dice pero bueno ¿qué diferencia tiene esto con GitHub? Bueno realmente Repos es como el GitHub dentro de Microsoft. Hay un caso de uso muy importante por el que sí se justifica el uso de Azure Repos respecto a GitHub. En las empresas especialmente GitHub no tiene servidores con el código en Europa. Repos tiene servidores para alojar el código en Europa. Entonces si vosotros tenéis algún tema de compliance es posible que valga la pena echar un vistazo. Recordad que GitHub es una empresa Microsoft o sea no estoy haciendo no estoy intentando tirar piedras contra mi propio tejado simplemente que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? A nivel de mantener código pues bueno tenéis aquí GitHub y tenéis otras opciones también. Test plans es la capacidad de poder tener diferentes tipos de pruebas dentro de tu entorno y artifacts es tu propio repositorio de librerías o artefactos en general que tú puedas construir con tus sistemas de despliegue continuo o integración continua. Estamos hablando de Maven estamos hablando para Java de Gradle también de Nugget para tecnología .NET PP para Python a NPM si trabajas con Node es decir un sistema bastante sencillo. De hecho bueno por ejemplo para la librería que tenía aquí como ejemplo pues es lo que utilizo. Y nada más. Yo lo único que os pido es que yo sé que Microsoft puede tener ciertas reticencias por mucha gente por cuestiones pasadas pero bueno como dice nuestro CEO pues oye júzganos por las acciones que estamos tomando y no por lo que fue el pasado sino júzganos por hoy y por el futuro. Tenéis aquí el código QR por favor pinchar bajar me voy a estar por aquí pasando el rato con vosotros preguntadme lo que queráis me hubiese gustado tener 20 minutos más para mostraros lo chulísimo que es esto pero oye las tripas mandan es la hora y bueno pues yo os agradezco el tiempo y muchas gracias por haberme escuchado. aplausos 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 aplausos